Amigos, bienvenidos al episodio 181 del podcast, las 5 del fin de semana, la segunda versión o el segundo episodio dinámica de este formato que hemos adaptado desde la semana pasada, aprovechando también lo que hicimos el día viernes, que son la previa de las 5 del fin de semana. Esta zona en general, las 5 del fin de semana, los 5 puntos más destacados del mundo futbolístico alrededor de todo el mundo, vamos a ver qué tal nos va esta semanita con los mejores 5 temas, qué pasaron este fin de semana, tampoco fue tan espectacular, pero dentro de todo lo importante es que ya regresó el fútbol en general, ya estamos de vuelta con todas las ligas alrededor de todo el mundo, es por eso que les doy la bienvenida a las 5 del fin de semana. Creo que soy especial. Digo, en lo poco que hemos visto al equipo dirigido por el entrenador alemán, el Barcelona tuvo un muchísimo mejor partido que frente al Valencia, me parece que partiendo desde el orden se vio muchísimo mejor el equipo, una idea un poco más clara sobre lo que quiere ejecutar Hansi Flick, repitió de nuevo este 4-2-3-1 y el único cambio que hizo fue la salida de Marc Casado por el ingreso de Pedri, lo demás fue prácticamente el mismo. Ter Stegen, Jules Koundé, Iñigo Martínez, Pau Kubarcy, Valde, el doble pivote Pedri y Marc Bernal, de un lado Rafinha, bueno, de un lado Yamal, de otro lado Ferran, Rafinha con media punta, como enganche, que ahí tengo mis dudas cuál es el rol que va a querer un poco Hansi Flick, que los tenemos ahorita platicando, y de punta Robert Lewandowski, me parece que sobre lo que quiere intentar Hansi Flick, el equipo se vio bastante bien. Tengo que reconocer a muchísimos futbolistas de este fin de semana por parte del Barcelona, el primero con el cual estoy enamorado es Marc Casado, Marc Bernal, no, Marc Bernal, Marc Bernal es, no, Marc Casado, denme un momento, porque los confundo, los dos al ser Marc, termino luego por confundirme, pero según yo sí es Marc Bernal, sí. Con Marc Bernal estoy, digo, sé que es muy joven, Leti es 2007 también, pero ha dejado dos muy buenas impresiones en sus dos primeras titularidades, con tan solo 17 años, con el primer equipo del Barcelona, no tuvo el mejor Joan Gamper frente al Mónaco, le costó un poco de trabajo adaptarse un poco al estilo, al ritmo, tuvo varias pérdidas importantes en ese juego, pero lo importante es lo que ocurre en juegos oficiales y en estos dos que ha tenido con el Barcelona y con el primer equipo, me parece que lo ha hecho fantástico y sumado a que la semana pasada se complementa muy bien con Marc Casado, Marc Bernal, esta vez el sábado en Montjuic con Pedri, hacen una muy buena mancuerna, porque Pedri es esta parte que sostiene al medio campo y eso le permite jugar un poco más libre a Marc Bernal, me parece que cuando tuvo que meter la pata, ir y chocar, competir, recuperar balones, lo hizo, cuando tuvo que recibir, salir jugando, lo que hace mucho es Paco Barcíes, un tipo que es central y rompe muy bien en salida y siempre detecta muy bien los espacios junto con el mismo Marc Bernal, creo que dentro de lo destacado de estas dos jornadas para el Barcelona, me parece que Bernal merece los reconocimientos, no podemos exaltarnos a irnos ya de lleno porque es muy joven, probablemente cuando empiecen a regresar el resto de mediocampistas del Barcelona, quizás pueda haber un poco menos de minutos, pero mientras tenga juego y mientras aproveche las oportunidades que le haga a Hansi Flick o que le esté dando, creo que le va a venir muy bien al Barcelona. Del otro lado, otros dos que tengo que mencionar que me parece que lo hacen muy bien, uno es Jules Koundé, que creo que lo mejor que le pudo haber pasado es que se asentara a la lateral derecha del Barcelona cuando el equipo quiso los últimos 4 o 5 años buscar este sucesor de Dani Alves que parecía que nunca se iba a encontrar, con condiciones distintas, sí, entre Koundé y Dani Alves, evidentemente, uno que es un poco más central, convertido a lateral y Dani Alves que era un lateral puro, pero lo que ha hecho el francés me parece increíble, tuvo una muy buena competencia, una muy buena responsabilidad el sábado frente a Nico Williams, lo platicábamos el viernes en la previa y me parece que lo hace perfecto, o sea, salvo dos, tres jugadas muy aisladas en el primer tiempo, sobre todo donde de repente le costó un poquito de trabajo, sobre todo en ese 1-1 en el regate, a partir de ahí mejoró, corrigió durante el transcurso del partido y aparte también se complementó muy bien con las ayudas de Lamine Yamal. Y el último, que diría que para poner una estrellita un poco más destacada al resto del equipo, me parece que es Rafinha, me parece que el juego que tuvo el brasileño es fantástico, lo único en lo que estoy confundido un poco con Rafinha, y a lo mejor alguien si ve el video me podrá ayudar un poquito quizás con algún clip o algún comentario, ¿Qué rol quiere Hansi Flick de Rafinha? El sábado en Mestalla, la semana pasada, no lo sentí tan cómodo, es un tipo que estamos más acostumbrados a verlo por fuera, de repente ataca por dentro, es un tipo capaz de ocupar los carriles interiores, una tercera altura y demás, pero esta vez no sé si es un media punta, que en pocas palabras es un segundo delantero centro, detrás del 9 nominal que es Legua, o si es un enganche, que por condiciones es un tipo brasileño habilidoso, con buen golpeo de balón, que puede filtrarte de repente, pero no sé si Hansi Flick lo quiere como un enganche puro nada más, o como un media punta detrás de Robert Lewandowski, creo que conforme pasen las jornadas podremos ir viendo más cómo se va desarrollando Rafinha, es lo único que tengo duda, pero me parece que da un partido fantástico, yo diría que fue el mejor del juego, incluso porque Pedri tiene un muy buen juego, Kunde también tiene un muy buen partido, pero para mí Rafinha se roba el show el día sábado, pases clave, cuando tenía que recibir en trenes lo hacía, cuando tenía que recibir y girarse también lo hacía de buena forma, cuando tenía que atrasar lo hacía de buena forma, recibir apoyos, ofrecer apoyos y demás, yo creo que Rafinha puede tener mucho protagonismo en este equipo de Hansi Flick, y ya iremos viendo cómo se va desarrollando detrás del nuevo para ver si es un media punta o si es un enganche. En segundo o la segunda del fin de semana, la número dos del fin de semana, lo hablamos, no lo hablé la semana pasada porque quería un poco que se desarrollara un poco más a fondo esta noticia o este tema, y no lo voy a dejar pasar de lado, no puedo omitir mis palabras ante el fenómeno que es You are Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo se ha convertido en YouTuber y ha tenido un ascenso tan grande en cuanto a suscriptores, en cuanto a views, en cuanto a alcance, que me parece algo que es un caso digno de estudio, más allá de conocer que sabemos que Cristiano Ronaldo es el fenómeno, el segundo jugador más grande de toda la historia para muchos, tercero, cuarto o hasta quinto. Este fenómeno tan grande que va a ser Cristiano Ronaldo en YouTube, como YouTuber, en esto que creo que quiere crear un podcast, platicando más que nada con su esposa, con Georgina, puede ser un fenómeno muy interesante y basta con ver el impacto que tuvo en seguidores, en views, con videos realmente tan cortos, si es que han visto los videos muy chiquitos o han visto la duración de cada clip o cada video que ha sacado Cristiano, son muy cortitos y prácticamente yo creo que el día que él decida y que de ese siguiente paso para crear contenido de videos un poco más extensos, de videos donde él se siente frente a la cámara y se ponga a platicar de las cosas que él quiera, puta, va a ser algo que va a romper el internet. Hay fenómenos dentro del internet en general que tienen un alcance muy grande por sus dinámicas, por sus temas, por la forma de ser que tienen. Yo creo que Cristiano Ronaldo puede convertirse en las cinco personas más influyentes en el mundo de YouTube, creo yo, o en la historia de YouTube, si él decide tomar una dinámica un poco más seria, un poco más platicando a fondo de Cristiano Ronaldo, aunque ya realmente lo conozcamos, pero lo conocemos por lo que hemos visto, que la gente nos cuenta que la entrevista, jamás hemos visto a este Cristiano Ronaldo platicar prácticamente él llevando el ritmo y creo que su canal de YouTube puede traernos esa posibilidad. Si Cristiano quiere, puede crear el podcast más grande, más importante de la actualidad y de toda la historia, porque el impacto que va a tener y el alcance, el seguimiento y demás, yo creo que nadie más lo va a tener. Si él quiere, puede invitar a Sergio Ramos a platicar una hora, media hora, cerca de lo que ellos vivieron dentro del BC del Real Madrid, acerca de sus amistades, acerca de cualquier tema, con cualquier invitado, y me parece que Cristiano Ronaldo realmente la podría romper por completo, si no es que ella lo está haciendo, pero si él se pone a trabajar o a hacerlo un poco más serio, y lo pongo entre comillas, creo que eso es contenido que va a romper el internet. Y creo que lo que muchos deseamos al ver a Cristiano Ronaldo ser youtuber, es que algún día estemos en nuestro día a día, un día normal, scrollear un poco en YouTube y que nos salga un video Messi charlando con Cristiano Ronaldo, uno a uno, sin absolutamente ningún periodista o ninguna tercera persona que esté de intermediario. Solamente estos dos fenómenos, creo que el canal de Cristiano Ronaldo tiene demasiado, demasiado potencial. En la número tres les traigo al Real Madrid. Este tema va a ser una constante en cuanto a temas, en cuanto a notas, noticias y demás, sobre todo porque es inicio de temporada, el Madrid viene de ser campeón de Europa y ahora tiene esta parte mediática que aparte se complementa bastante bien con el estilo de juego en cuanto al nivel de fútbol con Kylian Mbappé. El Real Madrid creo que realmente está en boca de todos porque hasta el equipo o el aficionado que no es fanático del Real Madrid va a estar al pendiente de lo que esté pasando con el club blanco. Mbappé, el adiós de Kroos, el complemento Vinicius Mbappé, Bellingham, Rodrigo y demás, Carleto Ancelotti, el actual campeón de Champions, el equipo más grande de la historia. Son tantos factores que rodean a este Real Madrid que al final lo han rodeado alrededor de toda su historia, pero esta vez tienen uno extra y es tener a uno de los tres mejores jugadores del mundo, cuatro o cinco mejores jugadores del mundo. Eso lo vuelve todavía más importante, más mediático y todos estamos viendo a este Real Madrid, es su tercer partido en esta jornada, esta vez debutaron también en casa al igual que lo hizo el Barcelona, al igual que lo hizo el Atlético de Madrid, pero creo que pasa un poquito también con el Atlético de Madrid, que es cual después lo tocaremos. Si tuviera que calificar este partido del Real Madrid frente al Valladolid, si soy un poco exigente le daría un seis de calificación, porque uno espera que al tener tantos nombres, que al tener al que puede ser el mejor entrenador de la historia o uno de los tres mejores entrenadores de la historia, las cosas se resuelvan fácil. El punto importante y que está del lado del Real Madrid es que tienes un nuevo delantero, una nueva ficha que tampoco es tan fácil de encajar en el rompecabezas y lo vamos a platicar durante mucho tiempo, al menos en este inicio de temporada. Pasó la semana pasada y pasó un poquito hace semana y media en la final de la Supercopa de Europa. Mbappé es un tipo que se puede moldear a muchos sistemas por la capacidad que tiene como jugador, por el potencial, por la calidad y demás. Es un tipo muy bueno a las superestrellas, puedes hacer eso con ellos, pero no va a ser tan fácil porque el resto de tus compañeros o de los compañeros que tiene también son superestrellas. Va a llegar un punto donde este equipo realmente se maneje solo, pero es normal que en estas primeras jornadas, estos primeros partidos, más allá de que lleven entrenando un mes, entre comillas, o de que entrenen casi diario, literalmente diario, no es lo mismo practicarlo que llevarlo a la práctica. No es lo mismo hacerlo en Valdebebas, donde vas un poco más relajado. El ritmo de competencia es fuerte, pero no es el de un partido de liga normal, el de un partido de UEFA Champions League. Ya los partidos oficiales, de jornadas regulares o de competencias oficiales, se vuelven un poco más complicados. También está esta parte del handicap en contra, que le pueden jugar al Real Madrid. El tema de los equipos, cómo te van a jugar los equipos, equipos en un bloque súper bajo, prácticamente una línea de cinco, con ayudas de los dos contenciones, con ayuda de los volantes, con un solo punto aislado, que esté buscando jugar en ataque directo, y a las contras tratando de hacer alguna jugada aislada y demás. Es complicado, y si le añades estos dos factores, que apenas están terminando de encajar las piezas, y después te toca un equipo que es súper difícil de abrir, o al menos en estos primeros dos juegos que han tenido frente al Mallorca y al Valladolid, pues se vuelve un problema un poco más serio de lo que podríamos esperar. Es normal, creo que tampoco tenemos que seguirnos exaltando. Sé que todos esperarían que el Madrid fuera y gane 10-0 cada partido, pero al menos en esta primera parte de temporada, en esta primera nueva etapa del Madrid, creo que es normal ver que al equipo le cueste un poco carburar, de la forma o en el ritmo en el que nos gustaría menos a nosotros, como fanáticos, cada vez de contenido, periodistas, analistas, como ustedes lo quieran poner. Bueno, la semana jugarán el miércoles, doble jornada, poco a poco este va a ser como unas partes del tren, en lo que van carburando las piezas, pero yo creo que evidentemente si pudiera poner una fecha en la que estén bien, pondría que para octubre, mediados de octubre, este equipo va a jugar en pelota automático y Carleto Ancelotti solo va a tener que mover o algunas piezas solamente para irlas puliendo y poco más. Pero este equipo creo que va a ir conociendo un poco más su potencial conforme pase esta primera parte de temporada. Número 4, les traigo la derrota de la América y es que el equipo de André Yardiné, el bicampeón, lleva solamente 6 puntos de 15 posibles. Es su tercera derrota en este torneo, solamente contando dos victorias que tienen en la parte aislada para sumar los cinco juegos que se han disputado en esta liga del fútbol mexicano. Y hablando de lo que es exigencias, convencimiento, que pasa con el Real Madrid en el punto anterior, creo que con el América no es que pase lo mismo, pero si tengo que poner o echar las manos al fuego por el América, diría que para justificar o poner como pretexto o entender un poco lo que pasa con el equipo de Coapa es jugadores prácticamente del once inicial, más del 50% son seleccionados. En verano disputaron un torneo. Vienen un par de nuevos fichajes, Eric Sánchez y Borja, los más destacados, y probablemente Aguirre, que también, más allá de que no es titular, pues también haciendo un fichaje que va a empezar a tener un poco más de minutos conforme pase el transcurso del torneo. Son tres factores y las lesiones, evidentemente, son factores que pueden jugarle en contra al América. También está esta expectativa mala, yo creo, considero que es errónea o equivocada, que la gente cree que también el América va a ganar todos sus partidos solamente por ser el hecho de que es bicampeón. En este punto quisiera dejar muy en claro que hace dos torneos que recién llegaba Andrea Yardiné, era un poco difícil para los equipos estudiar al América porque no había un análisis o una muestra clara del juego al que querían jugar porque era lo primero que iban a ver en cuanto a prueba para ver cómo iba a funcionar este nuevo América de Andrea Yardiné. En el bicampeonato, creo que esta no fue su mejor versión, les alcanza para ser campeones nuevamente, más allá, por estilo, no por estilo, por forma de juego y demás, me parece que les alcanza por la calidad que tiene en la plantilla. Ahora, el resto de los equipos de la Liga MX también ha ido creciendo, el Toluca invirtió y tiene buen entrenador, Cruz Azul pasa lo mismo, con Tigres igual, Monterrey lo mismo y quizás podríamos decir que con Chivas, con Pumas, Pachuca, es algo más o menos del estilo que están haciendo los equipos de más arriba, se están preparando, ya no este no es el América que nos va a agarrar de sorpresa diciendo puta, cómo le jugamos al América, ya hay formas de saber cómo jugarle al América, añadiendole también que cada equipo tiene su estilo particular para poder jugar al fútbol que quieren. Estos son puntos que pueden jugarle en contra del América y creo que es normal que haya un retroceso en cuanto a la obtención de resultados. No tiene que ser excusa para no conseguir los juegos, no tiene que ser excusa para tener un mal partido, porque más allá de que el América tuvo llegadas, me parece que a partir del segundo tiempo, más o menos a la mitad o por ahí del minuto 60, 70, el América se empezó a quedar sin ideas, se volvió muy predecible y creo que es otra cosa que tiene que trabajar el América, Yardiné y el resto del equipo. Es normal, no voy a encender las alarmas por el Club América, es raro que ya tengan tres derrotas sabiendo que en el primer torneo perdieron un solo juego y en el pasado, en el segundo que jugó Andrea Yardiné, solamente perdieron dos, aquí ya van tres en solamente cinco juegos. Esto te habla bien de un análisis previo para estudiar bien al rival por parte del resto de los equipos, o al menos de los tres que les han ganado y te da a entender que el nivel competitivo de la Liga MX está creciendo o al menos la parte de arriba lo está haciendo, entonces creo que por ahí puede ser una llamada de atención al América y que son cosas que van a pasar, ningún equipo es invencible, el Madrid no lo fue la semana pasada, esta semana no lo fue el América y en este inicio de torneo un tanto titubeante para los de Coapa nos damos cuenta que no son invencibles. Habrá que ver cómo se va ajustando el equipo y qué viene para ellos, porque por ahí se acerca el clásico joven con el crudo azul, que bien sabemos que la América tiene medida la cosa con el crudo azul, puede ser que al menos para esta temporada regular, para esta jornada o partido de temporada regular, las cosas puedan ser diferentes. Y la número cinco, para cerrar la cinco del fin de semana, la Premier League, que estuvo en algunos partidos interesante, iba a hablar específicamente del Arsenal, pero creo que más allá de que estos dos son candidatos fijos al título, City y Arsenal, me parece que con lo que he visto de este Liverpool, puede ser interesante, que por ahí le saque un susto también a los dos de arriba, que son los máximos candidatos. Entiendo que Liverpool se enfrentó en la primera jornada en el Ipswich Town, donde el primer tiempo de este primer partido fue difícil para los de Arnest Lott, pero en este segundo frente al Brentford, me parece que lo hicieron como quisieron. Entiendo que son equipos muy por debajo del nivel esperado, de la exigencia que le podemos poner al Liverpool, pero hay mucha gente que todavía duda un poco de Arnest Lott. Entiendo que es normal saber si vas a igualar las expectativas que tuvo el entrenador anterior, como lo fue Jurgen Klopp, lo importante que es el alemán para el entorno en Anfield y del equipo de Liverpool, pero puede ser interesante lo que vaya haciendo y desarrollando este equipo de Anfield. No me parece descabellado decir que por ahí podría terminar en segundo lugar, más allá de que los favoritos estén sumamente fijos en los dos primeros puestos. Primero el City le gana al Ipswich Town, iban perdiendo 1-0, en dos minutos ya estaban 3-1. No es parámetro tampoco, pero este equipo con la llegada de Ilka y Gundogan, creo que puede encontrar esta pieza que tanto le hizo falta en los partidos más importantes o más cerrados el año anterior. Con Ilka y Gundogan, más allá de que ya tenga su edad, ya no sea un jovencito, ya sea un veterano y regrese a casa, creo yo que puede por ahí encontrar esta forma de poderse ser invencibles en el papel. Le pongo en el papel porque ya lo expliqué en el punto anterior, nadie es invencible. Y el Arsenal, que creo yo que este partido frente al Aston Villa lo sufren más de lo que esperaba. Sé que visitar Villa Park en tu segunda jornada de temporada no debe ser la prueba más fácil, pero demasiado mérito para el equipo Gunner. Enfrentarte a un equipo que fue top 4 la temporada pasada y que probablemente esté peleando el top 6 en este año, no es nada sencillo y tiene mucho mérito. Quiero reconocer muy bien demasiado el partido de David Raya. Cuando el Arsenal estuvo sufriendo más y donde más se sentía incómodo, el portero español sacó las papas al fuego y aguantó y sostuvo al equipo cuando fácil se pone a haber puesto abajo 1 por 0 y exagero hasta pudieron haberse puesto 2 por 0 abajo en el marcador. Creo que el marcador es injusto para el Aston Villa que le hizo falta demasiada contundencia específicamente en esa que ataja doble atajada de raya que pega en el travesaño. Se avienta, se vuelve a parar y termina sacando el balón de no sé cómo forma lo hizo. Y otra que tiene Oli Watkins en la primera parte donde prácticamente está solo, se siente tan solo que decide definir de primera intención y termina tirando un calcetinazo para... Me parece que ni siquiera llegó al portero, terminó saliendo por saque de meta. Pero creo que el Aston Villa también puede seguir trabajando y ser una prueba un poco más complicada de lo que ya lo es para los equipos de arriba. Importante porque también el Arsenal el año pasado de los dos partidos que tuvieron entre el Aston Villa y el Arsenal el Arsenal no le pudo ganar ninguno de los dos al equipo dirigido por Unai Emery. Entonces, quitarte este peso de encima de poder ya vencer al Aston Villa habla bien hasta ahora de la mentalidad que tiene el equipo Gunner que a falta de lo que veamos con Mikel Merino es un equipazo. O sea, es un equipazo el equipo del Arsenal. Me parece que en cuanto a plantilla diría que es un top 5. Ciertos jugadores podrían ser sustituidos por los mejores del mundo pero me parece que la mayor parte del once titular del once fijo que quiere y que pondrá Mikel Arteta debe ser una plantilla top 5 del mundo y creo que les puede dar para cosas interesantes. Todavía falta que se desarrolle demasiado la Premier League faltan lesiones fechas doble parón de fecha FIFA y demás que iremos viendo qué tanto le juegan a favor o en contra al equipo del Arsenal pero me gustó mucho lo que vi del City también el parámetro no era el ideal porque al final fue el Ipswich Town y del Liverpool lo mismo al final no fue el parámetro que yo quisiera o la exigencia o la dificultad que quisiera o que me gustaría ver que le pone un equipo al que se van a enfrentar pero las sensaciones que te deja el tema del diseño de jugadas el tema del estilo de juego la elaboración y ya todo lo que sucede en el terreno de juego me parece que es convincente hasta ahora de los tres equipos el Chelsea ganó 6 por 2 merecido con el Chelsea una historia en particular porque tienen tantos recursos que ya no sé si van a utilizar a todos o si van a utilizar nada más a 21 o 22 que tenga bien fijos marezca o no entonces irlo viendo semana a semana jornada tras jornada me parece que puede ser bastante cagado el United es el United esperaría que esta temporada también den un salto hacia el frente den un paso al frente sabiendo que se reforzaron sabiendo que tienen una buena base con jugadores de mucha calidad pero ahora van y lo pierden 2 por 1 frente al Brighton entonces difícil pero al menos los tres que tengo fijos arriba me gustó lo que vi en este fin de semana de Premier League de la jornada número 2 de la Liga Inglesa amigos con eso terminamos las 5 del fin de semana una cápsula o un video o un podcast como lo quieran ver breve conciso y con los 5 puntos más importantes al menos para mí en el tema futbolístico sé que podría abarcar el resto de equipos importantes de Europa pude haber platicado un poco del Bayern de la Bundesliga en su regreso pero bueno tenemos también que dejar que tome un poco más de ritmo la Liga Alemana lo único que quiero decir con el Bayern es que me preocupa la defensa central específicamente no sé qué tan seguros estamos los de Vincent Kompany y yo de que esa saga o esa zona defensiva o esa zona específica de la saga defensiva del Bayern sea algo que a la larga y durante el canoscruzo de la temporada sea sostenible y confiable para las aspiraciones del equipo bávaro pero con eso terminamos espero que les haya gustado este video este podcast este clip este contenido como quiera que ustedes le pongan invitarlos a que se suscriban a que le den like a que comenten compartan que me recomienden si les gusta el contenido en la descripción del video están mis redes sociales mi Instagram mi Twitter el Instagram del podcast mi TikTok ya saben también donde cotizar sus playeras en Boga MX proyecto encabezado por el buen mi buen amigo Carlo ya lo conocen del podcast pasado puedan y cotizar en sus playeras oversize porque no es moda es Boga nos vemos el jueves bueno el viernes en un siguiente video habrá que ver si es entrevista si es alguna charla o si armamos otra 5 de la previa del fin de semana lo iremos decidiendo durante el transcurso de esta semana porque aparte hay jornada doble al menos en la liga española tendría que ver si es también lo mismo con la liga inglesa pero martes y miércoles hay liga española hay UEFA Champions League las vueltas del playoff pero bueno hay Carabao Cup en Inglaterra hay Pocal también pero más allá creo que lo más importante si hay Carabao nada más lo más importante es esta doble jornada por parte de la liga española que iremos viendo qué sucede con el Madrid con el Barcelona con el Atlético y demás los invito a que se suscriban y nos vemos el viernes en un nuevo video adiós